La Academia Nacional de Bomberos desarrolló un ejercicio demostrativo de rescate de personas en accidentes de tránsito múltiple, como parte del intercambio entre Bomberos Unidos de Nicaragua y Bomberos para el Mundo de España. Han demostrado de habilidad y destreza en este ejercicio, en esta demostración, cómo han adquirido el fortalecimiento por parte de Bomberos para el Mundo de España. Esta es una estrategia de nuestro buen gobierno, mantener esa vinculación que fortalece las capacidades de respuesta de nuestros Bomberos Unidos de Nicaragua. Bomberos Unidos de Nicaragua mantiene una constante preparación del personal, ubicado en cada una de las 214 estaciones a nivel nacional, con el fin de garantizar una respuesta oportuna durante una emergencia. Hemos intentado unificar criterios y enseñarles para ir avanzando técnicas de descarcelación, con herramientas hidráulicas, manuales y eléctricas, para dar la máxima garantía de seguridad a la hora de extraer a un herido también, y con el mínimo de lesiones posible. Durante el ejercicio se logró el rescate de las víctimas de accidentes de tránsito en tiempo récord. La complejidad varía de acuerdo al tipo de accidente y la cantidad de vehículos involucrados. Con imágenes de Lenin Castillo, Jared Clarsenteno, Multinoticias.